Fonavi, Fonavi, Fonavi Esta tarde se registró un incendio en el segundo piso de una vivienda ubicada en el Girón Lorenzo Morales 4-2 en la urbanización Martínez de Compañón más conocida como Fonavi. Los vecinos y transeúntes mostraron su desesperación ya que no sabían si existían personas al interior. ¡Fonavi, Fonavi! ¡Fonavi, Fonavi! ¡Fonavi, Fonavi! Pobladores lograron captar desde sus azoteas la gigantesca humareda y divisaron como el fuego, en segundos, destruía todo el techo de la propiedad y amenazaba con extenderse a las casas vecinas. Dios, se quema la otra casa. Dios, mira. Mira bastante lo que aumenta. Debe ser cortocircuito o la cocina. Los bomberos de Tarapoto llegaron hasta el lugar y junto a un grupo de vecinos trataron de controlar el avance del fuego. Se está registrando un incendio aquí en el sector Fonavi, en el distrito de Morales. Ahí está la compañía de bomberos, ha subido a esta vivienda. Ahí está ardiendo una vivienda aquí en el sector Fonavi. Un grupo de pobladores se subieron hasta el techo para tratar de aminorar el humo y el fuego. Estamos en la parte de arriba donde el techo se estaba quemando, pero gracias a los vecinos están utilizando este tanque de agua para poder controlar el incendio. Ahí están, en estos momentos, utilizando este tanque elevado de agua de la vivienda de al lado y están ayudando a controlar este incendio en esta vivienda que ya poco a poco está siendo controlado por las personas que se encuentran en este lugar. Esto es, compañeros, lo que está pasando aquí en el sector Fonavi, en el distrito de Morales. No todavía se conoce cuál es el motivo, cómo ha iniciado este incendio, pero lo importante es que ya la compañía de bomberos, los vecinos, están acá para ayudar a controlar el fuego. El segundo piso de la vivienda fue reducida a cenizas por un aparente cortocircuito. Están utilizando para poder echar agua al techo y evitar que se propague a más viviendas este incendio. Cuidado, gente, esa madera ya no aguanta nada. El siniestro fue controlado gracias a los hombres de rojo y la participación de un grupo de vecinos. Impidieron que el fuego se extienda a otras viviendas. Estamos hablando más o menos 12 y 10, 12 y cuarto, cuando se notó a lejos el espesor del humo, entonces hemos empezado a apoyar y correr, gritando a la gente por las calles, porque gracias a la mano de la gente, de los vecinos colores, de los motocarristas también, que nos incluimos, estamos logrando acapar, a pagar el hueco. Para que no se expandan las dos viviendas. Ya estaba pegando las dos viviendas vecinas, y gracias a Dios solamente fue una vivienda. No ha habido personas heridas, ni personas que pueden ser afectadas por la salud. ¿De qué más o menos se ha producido este incendio? Desconocemos eso porque solamente venimos a la acción nada más. A la acción. Actuado lo que se ha visto. Y están ocupando este tanque para poder apoyar, controlar. Es importante un tanque en este lugar, en el caso de incendio, es muy importante, recomendable para este tipo de cinesios. Bueno, definitivamente en este tiempo de calor, un poco que más se enciende del fuego. Claro, ese es el golpe del sol, también de repente ya le ha ayudado alguna chispa, la apoyar en lo que debe ser. Podría ser un cortocircuito que se ha generado, ¿no? Claro, varios factores pueden haber sido, depende de una plancha eléctrica, a veces dejamos artefactos sin pensar lo que puede ocurrir. Entonces, hemos logrado, creo que como ya ves, estamos saliendo de esto. ¿Hay muchas personas que se han sumado para ayudar? Sí, entre vecinos, unimos, se han subido todo. Otras personas que apoyaron a apagar el fuego, dijeron que venían de su chacra cuando se percataron del humo. De inmediato, se acercaron al lugar y apoyaron. Está bien en el chacra y justo veo, señala, ve, el humo no nos da ni importar en total. Le hemos venido a apoyar a la señora. ¿Venido a apoyar? Claro. Muy bien, bueno, apoyado con esta agua, gracias al tanque también, ¿no? Tenemos que subir como sea, si no ha afectado a las tres viviendas. Cada día más están apoyando y a controlar para que no llegue más a las viviendas. Claro, amigo, sí, sí. ¿De qué más o menos se ha generado este incendio? Puede ser un descuido, depende. ¿Un cortocircuito? Un cortocircuito. Por su parte, el integrante de la compañía de bomberos, Capitán Javier Briseño O'Groner, dijo que a pesar de las precarias indumentarias que tienen, se ven obligados a atender las emergencias. Refirió que parte del segundo piso terminó inhabitable. Hubiéramos querido llegar mucho más antes para salvar toda la vivienda y evitar daños, ¿no? Pero, lamentablemente, el fuego ha consumido parte de la vivienda, básicamente lo que es el dormitorio, la cocina, se ha consumido el techo y, bueno, se han perdido algunas cosas no materiales. Lo bueno es que las personas que allí habitan, la familia ha salido ilesa por el momento. Gracias al apoyo de los vecinos, los serenos, y, bueno, el llegado oportuno de las máquinas nos ha permitido combatir, ¿no? Y que no se propale el incendio a otras viviendas. ¿Qué saben las causas, Capitán, del incendio? No, esas son cosas que no podemos determinar en este momento porque no sabríamos en qué condición ha empezado o quién había en la casa, ¿no? No, son cosas que no podríamos determinar. Son aspectos muy técnicos, ¿no? Cableado, este, ¿cómo se llama? Los tomacorrientes, no sabríamos, no podríamos determinar en este momento. ¿El segundo piso quedó inhabitable? Parte del segundo piso está inhabitable, ¿no? ¿Y la segunda vivienda se ha afectado en algo? Básicamente, ha golpeado un golpe térmico hacia la pared de ellos, ¿no? No ha destruido nada. ¿Han tenido problemas en el agua? No, esta oportunidad, felizmente, las dos máquinas han podido cubrir la demanda, ¿no? ¿Cuánto personal de los bomberos han sumado? Estamos 15. Exhortó a la población en tomar precauciones, sobre todo en este tiempo de verano, con los incendios forestales. También hizo un llamado a las personas a no jugar con las llamadas de emergencia. Bueno, un mensaje es que no jueguen con la línea de ayuda, la 116, porque muchas veces acudimos a emergencias falsas, ¿no? Y para acudir nosotros tenemos que salir de diferentes puntos, a veces de nuestros trabajos, movilizar máquinas y eso tiene un costo, ¿no? Un costo que podría inclusive terminar con la pérdida de una vida, ¿no? Cuando un compañero acude a una emergencia raudamente por las calles, ¿no? Y la comprensión también de la población por el trabajo que desempeñaba. Nosotros no tenemos grandes cosas para poderles ofrecer como equipos y hacemos lo que podemos, con lo que tenemos, ¿no? Y eso de verdad les pedimos a ustedes que sean comprensivos, ¿no? La población básicamente, ¿ya? Y en cuanto aprovecho también esta oportunidad a pedirles por intermedio de sus canales, sus emisoras, que en este momento estamos en temporada seca, en temporada de calor y los incendios forestales están al orden del día, ¿no? Evitar hacer las quemadas en las chacras de manera descontrolada. En todo caso, hay que tomar mucha precaución. De verdad que cada día tenemos un planeta más caliente, tenemos vegetación que se va acabando, los ríos se están secando porque no hay vegetación y muchos animales, muchas especies se extinguen en esos incendios forestales. De verdad es un tema que hay que tratarlo ya de pronto ya a toda la población porque a nivel mundial es un tema de urgencia, ¿no? En este momento Cusco, Abancay, Ayacucho están combatiendo incendios y ya tenemos personas fallecidas en esos incendios forestales.